Loquita, yo te canto así, escuchá Mami, esta noche vos y yo Podemos hacerla de nosotros dos Y quiero verte en la plaza Tomar una loca y dejar de casa Imagíname si tú no lo vas a hacer Porque no te digo en tu hijita, ¿qué pasa? M.A. Se hace lo difícil y yo espero su mejor Pero ella no conoce a este personaje Yo no soy de esos que patean detalle Pero soy de los que te lo hacen salvaje Ella no es linda, a mí tiene los M.A. Y yo arriba mío le quiero ponerle ña Que mi Lucifer y yo soy su satanás Te invito a un infierno, miro bajo semana Te está cortando más, ya casi nada Cerraré en la puerta y cerramos tu mamá Cuando sale de la luna, están demoniadas Que soy su malvada y a mí me jodan Te está cortando más, ya casi nada Cerraré en la puerta y cerramos tu mamá Cuando sale de la luna, están demoniadas Que soy su malvada y a mí me jodan En este momento me jodan lo que imaginé Me gustó tu sexo y yo me jodan la pared Mi abuela es difícil y yo me jodan tres encerré Cuando yo te hago el favor de la paloma de Mercedes Me voy a tener miedo que me jodan Me jodan la cita Voy a saber que estoy por el nivel de la tierra Y que pamo' el baile de una manera discreta Vos sos mi turrito como me siento completa Que vos sos mi rechito De que juguemos a la parejita Vos sos todo lo que yo necesito Ando muy loca por tu carita Yo no soy tu amiguita Me estoy portando mal Pero que me trajes Vos sos mi rechito De que juguemos a la parejita Y me jodan tres camillas Cuando me lleves a mi ser como me lleves Ando portando mal Y a mí que me encanta Como la diabla de su papel de santa Y ante lo demás es como que nos dan can Pero cuando estamos sin falta Dejemos las redes de la mente Te invito a ver una de aquí Soy una buena mujer O algo que yo estoy de aquí No sé si fuera un hígado Pero yo creo que es así No te estoy sin mí No te invito a decir Por eso amigos se necesitarán Por eso a mí solo lo vi en tu editorial A lo que le gusta siempre me voy a dar like Parece ser la cortada ¿Qué problema hay? Es que ya no es mea Quiero ni tu orieta Pa' que le liquee Mi burilete está Conmigo tu culito Mi cama de adorno Un poquito de mejor En la página de forno Que ella me metiera Ni mea Quiero de mejor No te no te en nada Te voy a dejar Lo malo con lo de Me caí Que es el barato Y yo Quiero ser tu torrito No sé que quieres ser mi torrito Eres justito lo que necesito Yo andaba buscando una gajerita Y tú eres una diablita Que se está portando mal Era casi nada Te encerraré en el cuarto Y sale la madrugada Cuando sale la luna Están demoniadas Que soy su malvada Y a mí malvada Te está portando mal Era casi nada Te encerraré en el cuarto Y sale la madrugada Cuando sale la luna Están demoniadas Que soy su malvada Y a mí malvada No sé qué es lo que te pasa Me tiene miedo Me contesta el guardia Y ella me dejó Que ya no quiero Que me lo fasa Su pie está lleno Para la gacha Me dijeron que quiero Y yo seguí siendo Y me atraje Me cogí un visión Y me puse a ser más En mi huella Y me enamoré Y me guía Y me enamoré 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 Y me siento de atrás Reggaeton sonando Reggaeton Reggaeton Los chitos Televictis Y me enamoré Pero ese problema Que siempre es por pena Siempre es por pena Te estás portando mal Y se lo es castigada De ser arena Suena la maría Cuando sale la luna Y tan demoniada Si puedo robarte Y si me enamoré Y si se la fue mami, me iba pa' aquí, me iba pa' la ventana Y si no pa' la ventana, me iba pa' la rocha, si pa' los giles, rafaba de su curria